Cuando Marvel y todo su universo comienza en un plan, no hay quien les detenga. Falcon and the Winter Soldier ha sido la segunda serie estrenada en Disney+, y con la temática de toda la fase 4 del MCU. Han sido semanas frenéticas, esperando cada uno de sus 6 episodios. Una aventura que muchos estábamos deseosos porque saliera a la luz, y que para bien o para mal, es la clara secuela de todo lo que acontece sobre el Capitán América. Es la hora familia de Vandal de saber si vale la pena ver de Falcon and the Winter Soldier, la nueva serie de Disney+. Y aviso a navegantes, habrán algunos spoilers. Bien, pues si estamos listos y preparados, empecemos por el principio. ¿Cómo avanzamos tras todo lo construido? Esa es una pregunta que tanto Marvel como el propio MCU se han visto obligados a considerar después de los acontecimientos en la famosa Vengadores Endgame. Era la hora de poner en marcha la maquinaria, cuando la visión fue la primera. Le seguiría después nuestra protagonista absoluta, y todavía tenemos mucho 2021. No sabéis lo que os espera todavía. El hype sin duda alguna está por las nubes, pero había algo que era necesario saber. ¿Cómo avanzamos en un mundo sin el Capitán América? Con algunos personajes realmente icónicos. Desde luego esa ha sido la gran incógnita para todos los fieles seguidores de las películas de Marvel. Steve Rogers, el caballero blanco, el soldado en busca de la paz. No sabemos si Chris Evans alguna vez volverá a interpretarlo. Lo que está claro es que Capitán América Soldado de Invierno puso las bases como gran película a todo un género de acción, espionaje y todo lo que acontecería después en su arco argumental. Y en esta cinta tuvimos la gran presentación tanto de Sam Wilson como de Bucky Barnes, el soldado de invierno. Pero el final del capi en Vengadores fue épico, dejando un final abierto a quien continuaría su legado. Y hay que dejarlo claro, Falcon and the Wilder Soldier es una serie para profundizar. Dos historias para los dos mejores amigos de Steve Rogers. Y que tras una serie de acontecimientos sus caminos volverán a cruzarse. Con una temática lista para llegarnos al corazón. Ese escudo representa muchas cosas para mucha gente. La serie se toma su tiempo para explorar sus historias individualmente primero. Tanto la directora Kerry Scotland como el productor Kevin Feige se encargaron de que hubieran muchísimos giros y vueltas en 6 episodios. Hay muchas opciones de ritmo y eso es verdad que en algunas ocasiones puede hacerse un poco lento todo el proceso. Pero el mayor morbo es ver a un nuevo Capitán América, interpretado por el actor Wyatt Russell. A este soldado el gobierno le otorgará ese gran privilegio. Pero este futuro USA en de los cómics no tiene el corazón de Steve Rogers. Mientras tanto la lucha interna de Sam y Bucky siguen activas. Y es que a Falcon se le da una gran profundidad muy necesaria a lo largo de toda la serie. Y la gran duda de si es digno de ser el nuevo Capitán América. Y entre todo el caos de los llamados sin bandera volveremos a ver a un gran villano. El llamado Simo, interpretado por Daniel Brühl. Que hará como ayudante a la fuerza de nuestros protagonistas. Por supuesto volverá a aparecer Sharon Carter, la ex agente de S.H.I.E.L.D. y la CIA. Donde tampoco revelaré mucho más pero no es lo que parece. La verdad que hay química entre todos estos personajes. Hay una buena dosis de acción en cada episodio. En ese aspecto podemos estar tranquilos. Y por supuesto no podía faltar los momentos épicos y cómicos estilo Marvel. Sam, debe ser sutil, entendido. Pero hay algo que a mucha gente le ha tirado para atrás. Y ese es el villano principal. Donde no florece demasiado y no tiene una gran acogida para dejarte pegado al asiento. La verdad que en los trailers parecía todo mucho más épico en este sentido. Erin Kellyman será la gran antagonista. Líder del grupo antipatriota de los sin bandera. Lo que de verdad al público le importa es ver la continuación de nuestros héroes. Donde tenemos hasta momentos wakandianos. Y ese es el gran acierto de la serie. Una historia matizada y muy original que abre nuevos caminos temáticamente para el MCU de la mejor manera posible. Han hecho un gran trabajo indagando mucho más en el Soldado de Invierno. Esa búsqueda de redención y aprobación de Falcon. Un choque entre dos personalidades muy diferentes. El gran cariño de todo el equipo trabajando como una familia. Y eso se nota luego en la pantalla. Un rodaje exhausto en Atlanta tras la pandemia y en República Checa. Y con el gran producto televisivo que nos han ofrecido simplemente hay que aplaudirles. Marvel y Disney han puesto toda la carne en el asador. 150 millones de presupuesto para intentar continuar la historia del póstumo Capitán América. La transformación y decisiones heroicas de cada uno. Esta serie brilla por su melancolía. Pero no por tener un villano a la altura. Lo que está claro es que la fase 4 de Marvel no tiene intenciones de parar. Donde tras WandaVision nos han dejado ver un poco más, y hay que reconocerlo, con más intereses a continuación de nuestros personajes favoritos. Ni siquiera hemos llegado a la mitad de 2021 y ya nos han dejado dos productos de gran calidad. Puede que ambos no sean grandes obras maestras, pero con Falcon y The Winter Soldier, el legado del Capi está más a salvo que nunca. ¡Esa cría te ha dado una paliza!